Realmente queremos una respuesta, ya dijeron que al año iba a haber una respuesta y ya pasó el año y no pasó nada todavía, encima los asesinos siguen sueltos y andan por el barrio, por todos lados, hay criaturas y al final no pasa nada. Anoche se juntaron todos para ir al barrio, andaban todo el moto y nos amenazaban. Incluso el asesino también andaba y no pasó nada, nunca hacen nada, queremos justicia, nomás queremos que nos den una respuesta. El pibe tenía 18 años, cuando lo mataron en 18 años, salió a bailar, yo con Fitilandia, yo tengo una respuesta, nomás, y él se escapó y nunca hicieron nada. Estamos hablando de Manuel Medina, el chico de 17 años que mataron en 18 años, ese chico que está acá en la foto. Y no se ha hecho nada todavía. Y no se ha hecho nada para todos lados y andan todos sueltos, que esperanza tenemos de nosotros, también tenemos hijos y no queremos que les pase nada. ¿Cuándo vos decían que andan todos sueltos, están identificados? Todos los asesinos andan todos sueltos y andan como si nada para todos lados. Ahí la justicia es la religión, ¿cuál son? A él después no puede pasar cualquiera de nosotros, cualquiera de sus hijos, cualquiera. Nadie está librado de esto. Y siguen amenazando para que a todos les tengan miedo, pero no es así, entonces nos van a matar todos, van a matar a todos nuestros hijos, nuestros sobrinos y no vamos a hacer nada. Tenemos que estar con miedo cerrado esperando que nos maten. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Queremos más respuesta. No son los que son los que no viven, no tienen respuesta. ¿Quién es el abogado de Manuel? Mandil, creo que es, porque eso es buscando toda la mamá. ¿Y ustedes qué quieren, que acá salga alguien de acá? Queremos que haya justicia, que lo encierren, porque nosotros tenemos hijos y no queremos caminar en paz de lo mismo. Queremos que lo encierren, que esté lo encerrado que sea, porque ellos andan amenazando para todos lados. ¿Vos, su hermana? ¿Vos, su hermana del chico fallecido? ¿Eh? ¿Vos, su hermana? Sí. ¿Qué tienes para decir? El cáncer. ¿Vos, cuántos hermanos son? Somos una banda, somos. ¿Muchos? Sí. Ajá. Y cuando dicen que la gente anda suelto, ¿quiénes son los que andan sueltos? Popó, que capito. ¿Quién es popó? El de los Danilo Romero. Danilo Romero. ¿Romero? Sí. ¿Está comprobado eso? Danilo Romero. Con cita de gama, que lo conocemos mucho más. ¡No sé qué me traigo, ni que no me traigo! ¡No! ¡No sé lo secretando! Todas las cámaras, todos, ¿cómo no van a poder sacar? Que, como que, no eran ellos, si eran o no eran, si están todas las cámaras. Ajá. Claro. Queremos... Queremos...